Eh, les contamos que Flor Borelli... Sí, acá está, Flor Borelli, ella ya tenía el récord... Ella ya tenía el récord del año pasado, el récord argentino de la media maratón. Si ustedes tienen el tiempo para pasar, Mario... Sí, hora 9.31, hora 9.31. Yo tengo una 9.29, eh. Hora 9.29 del chip, hora 9.31 del GAN. Eso, eso. Ahí la tenemos, acá la tenemos, vamos a tratar de... Bueno, esto quiero marcar. Su mejor marca en la media maratón de Buenos Aires era 1 hora 11.57, que la hizo en 2017. Este era el récord argentino. Bajó dos minutos, por lo que ustedes dicen. Es realmente un montón. Está acá hablando con los colegas y ahora la vamos a agarrar. La verdad que se esperaba que Flor Borelli, con el presente que tuvo este año, ¿no? La verdad que tuvo grandes, grandes resultados. Flor Borelli, en lo que viene de este año, ella es marplantense, tiene 29 años. Para quienes no la conocen, ¿no? Tiene el récord argentino en media maratón de 1 hora 10.30 en el Mundial de Guiña, que lo disputó el año pasado. Y este año, escuchen, escuchen el presente de Flor Borelli. Este año, 2022, batió el récord sudamericano en los 3.000 metros llanos, porque también ella es velocista, más allá de correr media maratón. Y logró el primer puesto en el campeonato iberoamericano de Alicante de media maratón. Y ahora, bajó dos minutos su marca y marcó el nuevo récord argentino de la media maratón. Que no pase desapercibido esto. Bajó dos minutos la marca. Esto es muy importante. Hizo récord argentino. Ahora la tenemos. Ahí está, ahí la trae de Cata. Vení, vení al medio. Estamos hablando de la marca. A ver, pará, me corro al medio, me corro al medio de ella. Ahí está. ¿Cómo la hiciste, Florencia? Bueno, me la debía, me la debía, porque, bueno, había corrido en Polonia, 1 hora 10.30 en el Mundial, el año de pandemia, donde quizás no había podido entrenar muy bien. Así que, bueno, nada, Buenos Aires siempre invita a hacer récord personales, por lo menos para mí. Bueno, a ver, le preguntamos recién a Fede Bruno, el mejor argentino entre los hombres, cómo se sintió. Se vino hablando mucho el tema del humo, cómo fue la respiración, que es algo muy importante en la carrera. La verdad que yo no lo sentí. Iba concentradita, la verdad que no, en ningún momento sentí el humo ni nada, no, la verdad que no. Bueno, y particularmente, ¿qué significa esta marca para vos? ¿Qué significa este objetivo que tenías, me imagino, pero además con una marca dos minutos menos de tu récord? La verdad que hacía bastante que buscaba el récord sudamericano, que es de una atleta muy importante, de Gladys, una muy buena corredora peruana de 10 y 42 kilómetros. Así que, al fin, lo encontré al récord sudamericano, estaba difícil, pero bueno, acá ya lo tenemos y quedó en casa. Flor, venís de un gran presente este año, recién estábamos repasando, bueno, el campeonato iberoamericano, también el récord que hiciste en 3.000 metros llanos. ¿A quién le dedicas este triunfo? Sabemos que es muy importante y que es algo personal. De vuelta, bajaste casi dos minutos tu marca anterior en la media maratón de Buenos Aires, que es algo para el nivel que ustedes tienen, es un montón, es realmente un montón. Pero hay mucho esfuerzo detrás, sabemos que viniste con tu hermana, Mario Borilli, también atleta, súper atleta, que está por acá dando vueltas. Familia, amigos, tu gente de Mar del Plata. Sí, la verdad que es un esfuerzo enorme que se hace todos, porque bueno, a nivel familia también se deja mucho, así que bueno, le dedico a este triunfo a mi hijo que está acá. ¡Sí! ¿Cómo se llama? ¿Abrazalo? ¿Ya lo abrazaste? ¿Ya lo llevaste? No, no, lo bien de que... La verdad, bueno, me emociona, es el tesoro de mi vida, la inspiración, así que bueno, nada, para él que me estaba esperando acá en la llegada. Unas felicitaciones para mamá, por favor, que hizo récord de vuelta. Bueno, ¿cuánto influye? Hemos hecho otras notas sobre lo que influye correr siendo madre. Bueno, ahora con récord personal, lo tenés acá, ¿qué significa? A mí me emociona un montón, la verdad que soy dura para llorar, a veces me cargan porque en las llegadas no soy de llorar. ¿Cómo de llorar? No, no, veo a mi hijo y me emociona, es como mi pilar en todo, así que por él lloro, por él lloro. Señor, felicitaciones, anda a disfrutar con la familia. Muchas gracias, chicos, gracias.